No he comprendido Loco y no sé por qué Yo sé que te has ido Y aún no sé con quién Tener mil y un caminos Se entrelazan bien Son nuestros destinos Se voltearán a ver Lo sé porque es normal Yo sé que es normal Pero la distancia es fe Duele tu muerte Y luego ver Que ya no estás Solo el pasado Siento el frío Desde el amanecer Vuelo y suspiro No sé muy bien qué hacer No sé cinco sentidos Esperando otra vez Cinco sentidos Volviendo a nacer Pero la distancia es fe Duele tu muerte Y luego ver Que ya no estás Suele pasar Pero la distancia es fe Duele tu muerte Que ya no es Pero es normal Suele pasar El amor Lo sé que es Si lobeitet No sé Solo el futuro No sé Quiero Ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!